Música Mi adoración Que seas dichosa Donde me encuentres Que nunca sufras de pedras Por amor Que si sufren revisas chiquita Te hago que se te olvide Te voy a echar Eh Eres una pinchileata Eres una pinchileata Eres una pinchileata Cargada 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 Porque pues esto es cargada Música 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 ¿Te acuerdas? Me vas a motivar con esa ¿Te acuerdas? Pau, 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 pau. Pau, pau, pau. Pau, 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 pau. Fip, Seqpaq. Meli, Ily Seqpaq. Pau, pau, pau. So, here you have it. Another great video for ESNews. For ESNews reporting.com, I'm El Iy Sekpaq reporting. And you can follow me on Twitter, at Sekpaq. And you can follow me on Israel. Instagram, at Ellie Secback.